Dime la verdad que te voy a poner a sudar Quiero quitarte la ropa así que dame, 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 dame Dime la verdad que te voy a poner a sudar Quiero quitarte la ropa así que dame, 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 dame Te veo acercarte a mi mesa, me invitas a una cerveza Deja de llamarme princesa, es que yo quiero decirte que conmigo estás caos Ya no querré verte mañana y si quieres tu espado y mi palma Por favor esto con ese drama, sé que cuando yo quiera te llevo a mi cama Dime la verdad que te voy a poner a sudar Quiero quitarte la ropa así que dame, 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 dame Dime la verdad que te voy a poner a sudar Quiero quitarte la ropa así que dame, 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 dame Tócame, tócame y bailando baby, rózame, rózame Enséñame ese poder que dicen por ahí que tú tienes pa' dar place Dámelo, dámelo, dame, 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 dame Dime la verdad que te voy a poner a sudar Dime la verdad que te voy a poner a sudar Quiero quitarte la ropa así que dame, 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 dame Dime la verdad que te voy a poner a sudar Quiero quitarte la ropa así que dame, 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 dame